Listo. Déjame pongo el puntero. Y ahora sí. Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda parte del tratamiento farmacológico de la diabetes. Específicamente nosotros vamos a hablar sobre la insulina y sus análogos. Vamos a hablar un poco acerca de las indicaciones del tratamiento con insulina, los tipos de insulina, sus vías de administración, los esquemas de tratamiento que existen y un poco de las complicaciones que existen del tratamiento con insulina. Y bueno, ¿en qué pacientes vamos a empezar el tratamiento insulínico? Este generalmente se va a indicar en aquellos que ya hayan tenido cambios en su estilo de vida, como son el ejercicio y la dieta. Y además ya estén bajo tratamiento con metformina y antidiabéticos orales. Y sin embargo, a pesar de estos cambios en el tratamiento, aún no pueden llegar a tener una hemoglobina glucosilada meta. Entonces se tiene que iniciar el esquema con insulina basal. También se puede iniciar el tratamiento insulínico en aquellos pacientes que tengan una glucosa sérica, arriba de, bueno, igual o mayor a 300 miligramos por decilitro, una hemoglobina glucosilada de más de 10%. O si ya presentan síntomas de hiperglicemia, como serían los síntomas clásicos de poliuria, polifagia, polidipsia. Bueno, esta imagen la volví a poner, ya la habíamos visto en clases pasadas. Nada más para recordar que el tratamiento se va a ajustar de acuerdo a una meta glucémica. Y esta meta glucémica va a depender de ciertos factores. Generalmente va a ser una hemoglobina glucosilada del 7%, pero esta se puede disminuir en 6.5 o aumentar un 7.5%, dependiendo de si el paciente tiene riesgo de hipoglucemia, cuánto tiene duración con su enfermedad, su expectativa de vida, si tiene comorbilidades, complicaciones vasculares, la preferencia del paciente y pues si tiene los recursos para mantener el tratamiento. Y pues en general, los pacientes que se les agrede insulina a sus antidiabéticos orales, va a ser porque tienen un 1% arriba de su meta de hemoglobina glucosilada y no la pueden alcanzar todavía a pesar de tener cambios en su estilo de vida y pues los fármacos orales. Ok, pues el tratamiento intensivo con insulina, lo que va a intentar va a ser regular los niveles glucémicos normales durante todo el periodo del día y al mismo tiempo va a intentar tener el menor riesgo de hipoglucemia. Generalmente estos regímenes intensivos pues van a estar constituidos por múltiples inyecciones de larga acción durante el día para poder cubrir la necesidad de los alimentos y pues el tratamiento habitual va a comprender inyecciones en dosis fraccionadas que ya vamos a mencionar un poco más adelante. Jesús, Jesús, permítame un segundo, ¿puedes poner la anterior? Sí. Los regímenes intensivos, bueno, la que sigue. Ok. Los regímenes intensivos son múltiples inyecciones, es verdad, pero no de larga acción. De larga acción por lo general es una sola aplicación y los que son múltiples son de corta acción. Ahí sí conviene que hagamos esa corrección porque tú mismo te vas a dar cuenta por intuición que no podrías poner tres o cuatro veces una inyección de larga acción, pero sí puedes poner tres o cuatro veces los que tienen muy cortita acción. Aquí sí conviene hacer la corrección. Ah, ok. Sí, sí, una disculpa, creo que no lo redacté bien. También algo que se me olvidó mencionar acá es que también se va a indicar el tratamiento insulínico en la diabetes gestacional. Esto debido a que pues la insulina no atraviesa la barrera placentaria de una medida mensurable y sin embargo otros fármacos como la metformina o la gliburida sí la atraviesan y llega hasta el feto. Y en el caso de la diabetes tipo 1, pues la insulina va a ser casi deficiente en la mayoría de los pacientes. Entonces, pues también se va a indicar en estos casos. Muy bien, Jesús. Me agrada que hayas hecho esa aclaración y déjame te complemento, por favor. Nosotros tenemos indicaciones absolutas de insulinoterapia y son la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus secundaria a deterioro de las células beta del páncreas como pancreatitis, en la diabetes mellitus gestacional, aunque, y aquí voy a abrir un paréntesis, sí se puede usar metformina en la diabetes mellitus gestacional. Y en situaciones agudas, es decir, la gente que tiene cetoacidosis diabética, coma hiperosponar no cetóxico o hiperlucemia que compromete las funciones de la persona, ahí está indicado usar insulinoterapia de manera absoluta. Y de manera relativa o de manera a según se vayan presentando las indicaciones, pues son todos los casos que tú ya dijiste, pero que básicamente podemos recordar. Todos los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, que tienen muchos síntomas, todos los pacientes diabetes tipo 2 que tienen falla hipoglucementes orales o ya no respuesta a fármacos orales y que no alcanzan sus metas de tratamiento, ¿verdad? Y estaría contraindicada la insulinoterapia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, como lo dijiste, apoyándote en el esquema de la ACE, en sujetos que tienen una pobre expectancia de vida, una pobre adherencia a los tratamientos y riesgo de hipoglucemia severo, ¿verdad? Y una expectativa de vida. Todo lo que dijiste con este esquema sería quizás una contraindicación relativa. Adelante, por favor. Y bueno, antes de hablar sobre la insulina tal cual como un fármaco, primero hay que recordar algunos aspectos de la insulina sintetizada de forma normal en el cuerpo. Tenemos que el páncreas en su totalidad va a contener alrededor de 8 miligramos de insulina y esto va a corresponder a alrededor de 224 unidades biológicas. En un miligramo de insulina vamos a tener alrededor de 28 unidades biológicas. En un inicio, pues la unidad se definió en base a la actividad hipoglucemica que ésta inducía en los conejos en estudios con animales. Sin embargo, pues actualmente se tiene esta medida de 28 unidades por miligramo que es la que se utiliza en aquellos parafines de ensayos. Y pues esto se debe a que ya actualmente hay mejores técnicas de purificación y se basa en su peso. Hay que recordar también que la insulina va a ser metabolizada principalmente por el hígado y por los riñones. Y bueno, un paciente normal, un paciente sano, 60% de la insulina va a ser metabolizada en el hígado y 35 o 40% en el riñón. Sin embargo, en un paciente que ya tiene diabetes y está en tratamiento con insulina, pues aquí se invierte. El hígado va a metabolizar 30 o 40% de la insulina y los riñones un 60%. Entonces, la semivida de la insulina circulante va a ser de alrededor de 3 a 5 minutos. Y pues los niveles basales que vamos a encontrar de insulina en sangre van a ser de 5 a 15 microunidades por mililitro o de 30 a 90 picomoles por litro. Y durante las comidas se va a dar un pico en los cuales los niveles de insulina van a subir hasta 60 a 90 microunidades por mililitro o hasta 360 a 540 picomoles por litro. Y bueno, para fines prácticos podemos dividir la insulina según su origen, ya sea en insulina humana recombinante o en insulinas análogas. Dentro de las humanas recombinantes tenemos las insulinas de acción rápida que sería la insulina regular o R y la insulina de acción intermedia que sería la NPH o N. Las insulinas análogas, pues estas van a tener menos riesgo de hipoglucemia a comparación de las humanas recombinantes y se pueden dividir en aquellas de acción rápida como son la LISPRO, la ASPARTATO y la GLURICINA y las de acción prolongada que también se pueden dividir en aquellas de primera y segunda generación. Las de primera generación serían la glargina de 100 unidades y la de TEMIR. En la de segunda generación tenemos a la de GLUDEC y la glargina de 300 unidades. Aquí ya también es importante mencionar que las de segunda generación también tienen todavía menos riesgo de hipoglucemia a comparación de las de primera generación. y que en el caso de las embarazadas y niños mayores de dos años se prefiere el uso de DETEMIR y en los niños mayores de un año se puede utilizar la de GLUDEC. Y bueno, actualmente todas las insulinas se van a fabricar mediante tecnología recombinante por biotecnología y también genería y estas deben refrigerarse y llevarse a una temperatura ambiente justo antes de que... Bueno, se deben mantener refrigeradas para su almacenamiento y ya cuando se vayan a aplicar se deben llevar a temperatura ambiente e inyectarse. Estas se pueden dividir también de acuerdo a su tiempo de acción en aquellas insulinas de acción ultra rápida que serían la LISPRO, la aspartato y la GLURICINA, aquellas de acción rápida que sería la insulina regular, las de acción intermedia que sería la NPH, las de acción prolongada como Glargina y DETEMIR y las de acción ultra prolongada que sería la de GLUDEC. Estos tiempos de acción son importantes y debido a que se necesita para mantener los niveles fisiológicos de insulina pues tienen que combinar insulinas de acción intermedia y de acción ultra rápida y que vamos a ver más adelante que serían las insulinas premezcladas o por ejemplo sería la de la NPH con la insulina regular, la LISPRO con una variante de la insulina de acción intermedia y otras más que vamos a ver más adelante. Y bueno, primero comenzando con las insulinas de acción rápida, para estas hay que recordar un poquito acerca de la estructura de la insulina. Normalmente la insulina en monómeros es la que se va a encontrar de forma activa y es la que va a estar circulando en el plasma. Sin embargo, en una solución concentrada y en cristales como son en los granulos de secretorios de insulina y en los ampolletas de insulina inyectable, la insulina va a tender a formar dímeros y estos dímeros se van a acoplar en forma de hexámeros. Esta estructura más cristalizada se va a dar cuando se encuentra en un ambiente de un pH neutro y cuando hay zinc dentro del ambiente también. Estos hexámeros van a estar constituidos por tres dímeros que van a estar alrededor de un eje central que va a estar constituido por dos átomos de zinc que van a estar interactuando con la histidina en la posición 10 de la cadena beta de la insulina. Se veamos a esta estructura. Y esto es importante de recordar porque los análogos de acción rápida de insulina van a presentar mutaciones que van a estar diseñadas con el fin de interrumpir las interacciones que van a estar estabilizando estos dímeros y hexámeros y esto les va a proveer de una absorción más rápida una vez que sean inyectadas por vía subcutánea. Entonces, comenzando con las insulinas de acción ultra rápida estas van a ser tres. Ya dijimos, van a ser lispro, glulicina y aspartato. Como vemos, a diferencia de una molécula normal de insulina estas van a tener cambios en sus aminoácidos. En el caso de, incluso lo podemos ver en su nombre, en el caso de la insulina lispro pues hay un cambio de lugar entre la prolina en la posición 28 de la cadena beta con la lisina en la posición 29 igual de la cadena beta como vemos aquí. En el caso de la glulicina hay una sustitución de la asparagina por lisina en la posición 3 de la cadena beta y una sustitución de la lisina por ácido glutámico en la posición 29. Y por último, en el caso del aspartato pues hay una sustitución de la prolina en la posición 28 por el ácido aspartico. Y pues algo importante aquí a mencionar es que estos cambios en los aminoácidos no van a interferir en su unión a los receptores de insulina, su vida media o su inmunogenicidad ya que estos aspectos van a ser idénticos a los de una insulina regular humana. Y aquí nada más para aclarar, aquí se coló la insulina glargina pero hay que recordar que esta no forma parte de la lección ultrarápida en este esquema. Y bueno, estos tipos de insulina se caracterizan porque se disocian rápidamente en monómeros, se van a absorber muy rápido y van a alcanzar su concentración sérica máxima en un tiempo de una hora. Su inicio de acción va a ser de 5 a 15 minutos, su acción máxima como ya mencionamos va a ser entre una hora y una hora y media y la duración de ese efecto va a ser de 3 a 4 horas. Estas van a presentar una variabilidad de absorción relativamente pequeña de incluso al menos de 5% y estas se deben inyectar 15 minutos antes de cada comida por lo mismo de su tiempo de inicio de acción. Aquí algo importante a mencionar es que se debe enseñar a los pacientes a ingerir suficientes carbohidratos al principio de la comida para evitar que se para evitar a que se provoque una hipoglucemia durante la comida. Este tipo de insulina son comúnmente usadas en las bombas de infusión. Sin embargo, pues aún existe la preocupación de que si esta bomba llega a fallar pues se desarrolla de forma rápida la hipoglucemia y la cetosis. Y bueno, también otras vías de administración en el caso de la LISPRO esta también está disponible por vía para administración intraperitoneal e intravenosa. Y la glulicina esta también se puede administrar a través de plumas desechables y se puede encontrar con el nombre comercial de Shorant que se dice que estas plumas desechables tienen la aguja más fina y por lo tanto son las que duele menos su aplicación. Continuando con la insulina de acción rápida o que sería la insulina regular pues esta se va a caracterizar porque es una insulina cristalina soluble y va a tener zinc en sus ampolletas. Va a tener un inicio de acción de 30 a 60 minutos su acción máxima va a ocurrir en 2 a 3 horas y la duración de su efecto va a ser de 5 a 8 horas. Va a tener una variabilidad de absorción mayor va a ser de 25% y esto se debe administrar 30 a 45 minutos antes de cada comida. Se puede administrar vía subcutánea y generalmente la podemos encontrar como vemos en esta imagen en presentaciones de 100 unidades. Sin embargo en aquellos pacientes que tengan una muy alta resistencia a la insulina y que de otro modo van a requerir grandes volúmenes de una solución de insulina pues también existen preparados que tienen 500 unidades ya sea en forma de ampolletas o como vemos en esta imagen en forma de plumas desechables. También se puede administrar a través de vía intravenosa y esto es como lo mencionó al principio el doctor es útil para el tratamiento de la cetoacidosis diabética y pues en el manejo perioperatorio de pacientes que requieren insulina. Algo también importante mencionar de esta insulina es que hay riesgo de que haya hiperglucemia posprandial temprana y también de que haya surja hipoglucemia posprandial tardía. Y bueno continuando con la insulina de acción intermedia o NPH se llama NPH porque significa protamina neutra de Hagerdome y pues de hecho su nombre nos dice por qué esto es un poco más prolongado. Esta insulina consta de una insulina regular humana que va a estar combinada con protamina y esta protamina le va a alargar su tiempo de acción por así decirlo. Ya que una vez que inyectamos la insulina por vía subcutánea pues las enzimas de los tejidos lo primero que van a hacer va a ser que van a degradar la protamina para que se vaya liberando la insulina y se vaya absorbiendo. Su tiempo su inicio de acción va a ser de 2 a 5 horas su acción máxima va a ocurrir en un periodo de 6 a 7 horas y la duración del efecto de esta insulina va a ser de 10 a 20 horas. Esta generalmente se utiliza en conjunto con la insulina regular o con las insulinas de acción ultra rápida y se aplica 2 a 4 veces al día. Y pues aquí su farmacocinética va a ser dependiente de su dosis. Por ejemplo cuando se utilizan dosis pequeñas esta tiene picos más bajos más tempranos y una duración de acción más corta. Sin embargo pues esto va a ser lo contrario cuando se utiliza en dosis más grandes. Esta va a tener una variabilidad de absorción mucho más grande que las que ya hemos visto previamente de hasta un 50%. ya continuando con las insulinas de acción prolongada primero vamos a ver la insulina glargina esta se va a diferenciar de la molécula de insulina normal ya que va a tener la unión de dos moléculas de dos aminoácidos de arginina en el extremo carboxilo terminal de la cadena beta y también va a haber una sustitución de la asparagina por por glicina en la posición 21 de la cadena alfa de la insulina esta se caracteriza por tener una fase de meseta de larga duración como es el caso de todas las insulinas de acción prolongada su inicio de acción va a ser de entre una hora y una hora y media y su acción máxima como ya mencionamos pues no va a tener un pico entonces siempre va a ser una meseta sin embargo en algunas bibliografías menciona que puede tener una acción máxima en un periodo de 4 a 6 horas y su efecto va a ser va a durar de 11 a 24 horas esta ha presentado menos inmunogenicidad que la insulina humana en estudios con animales y tiene una soluble cuando están dentro de las ampolletas esta va a ser soluble porque se encuentra en un medio ácido ya que los cambios conformacionales en su estructura solo le van a permitir ser soluble en un pH de 4 y esta es una razón por la cual no se debe mezclar con otras insulinas que puedan alterar su pH y pues una vez que esta se inyecta por vía subcutánea pues el pH del cuerpo la va a tender a precipitar y esto le va a dar su característica de ser una acción de tener una acción más prolongada ya que esto va a hacer que las moléculas de insulina se vayan disolviendo de forma más lenta desde un depósito cristalino y se provean niveles más bajos y continuos de insulina su patrón de absorción y va a ser independiente del sitio de inyección o sea que si esta la inyectamos ya sea en el abdomen en los muslos en el brazo o en las nalgas pues se va a absorber de la misma manera no va a tender a absorberse más rápido o más lento dependiendo de la localización como ya vamos a ver más adelante que podría ser una ventaja de esta insulina otra insulina que tenemos de acción prolongada sería la insulina de temir en esta posee su cambio conformacional va a ser que se ha eliminado la treonina terminal en la posición 30 de la cadena beta de insulina y además que se ha añadido el ácido mirístico en la posición 29 en la lisina el ácido mirístico pues es una cadena de 14 carbonos de ácidos grasos y bueno estas tienen la característica de tener autoagregación en el tejido subcutáneo y que se puede fijar de forma reversible la albúmina más o menos mayor a 98% su inicio de acción va a ocurrir entre media hora y una hora igual como es de acción prolongada no va a tener un pico de acción y la duración de su efecto va a ser de 17 a 24 horas esta presenta una menor variabilidad farmacodinámica en comparación con la insulina de NPH y con la largina también aquí algo importante mencionar es que su afinidad va a ser 4 a 5 veces menor que la insulina soluble humana por lo cual las formulaciones de 100 unidades de esta insulina van a tener una concentración de 2400 nanomoles por mililitro en comparación de la insulina de NPH que va a tener 600 nanomoles por mililitro y pues esta se aplica una o dos veces al día por último tenemos la insulina de acción ultra prolongada que sería la de GLUDEC en este caso el cambio conformacional igual se va a eliminar la tironina terminal en la posición 30 de la cadena beta y además en la lisina en la posición 29 se le va a añadir el ácido hexadecanoico esta se caracteriza porque las ampolletas va a encontrarse en combinación con fenol y con zinc y va a estar formando no solo hexámeros sino diexámeros y una vez que se inyecta por vía subcutánea esta va a tender a formar cadenas multiexaméricas y esto va a provocar que todavía tarde más en disolverse en forma de monómeros y que esto se entrena en la circulación esta va a tener una insulina de acción de entre media hora y una hora y media no va a tener pico de acción máxima y su duración va a ser de más de 42 horas su vida media va a ser de 25 horas y se debe aplicar en una o dos veces al día y bueno como ya mencionábamos hace rato generalmente las insulinas se pueden mezclar para conseguir niveles más fisiológicos de los niveles glucémicos y esto también tiene que ver debido a que la insulina en EPH o de acción intermedia pues va a requerir varias horas para alcanzar niveles terapéuticos y su uso pues generalmente va a requerir de suplementos de insulina de acción rápida antes de las comidas entonces pues por conveniencia se mezclan en una misma jeringa las diferentes tipos de insulina en el generalmente van a ser la insulina van a combinar la insulina regular y la insulina NPH y en estos casos primero se debe retirar la insulina regular y luego la insulina NPH para ya después inyectarse simultáneamente las insulinas premezcladas pues como su nombre lo dice van a estar a la venta ya de esta forma para su uso más práctico y la más común va a ser la de 70% NPH y 30% insulina regular estas generalmente se recomiendan para aquellos pacientes que tienen dificultades para mezclar la insulina ya sea porque tengan ciertos problemas visuales o no tengan la destreza manual suficiente para hacer la mezcla en el caso de que nosotros queramos combinar una insulina NPH con alguna de acción ultra rápida como son la LISP o aspartato o glonicina en una misma jeringa pues esto nos va a poder va a ser una mezcla inestable debido a lo que ya mencionamos en diapositivas pasadas de que la insulina NPH pues va a ser va a ser insulina regular humana combinada con el con la protamina y si la combinamos con una insulina de acción ultra rápida pues la insulina regular humana se va a estar sustituyendo por la de acción ultra rápida en el complejo protámico y pues esto va a tener ya va a tener diferentes niveles de absorción y va no va a tener el mismo efecto que si que si las aplicamos de forma independiente sin embargo pues esto también se ha resuelto con la creación de nuevas moléculas como sería la protamina neutra de aspartato y la protamina neutra de lispro que van a tener la misma duración que la que la NPH y pues algunas mezclas que existen con estas por ejemplo la protamina neutra de lispro con la insulina lispro serían de 75 y 25% respectivamente o de 50 y 50% o la de la protamina neutra de aspartato con aspartato en una relación de 70 y 30% las ventajas de utilizar este tipo de mezclas van a ser dos la primera sería que se pueden administrar 15 minutos antes o después de comenzar una comida y la segunda sería que estas son superiores para controlar el aumento de glucosa posprandial después de una comida que sea rica en pues en carbohidratos en cuanto a las otras insulinas de acción prolongada como la insulina glargina o la de temir estas no se pueden mezclar de una forma precisa ni con la insulina regular ni con los análogos de acción rápida sin embargo la insulina de gludex si se puede mezclar con la insulina de aspartato y generalmente es en una proporción de 70 y 30% y esta se aplica en una o dos veces al día y bueno casi nunca se van a prescribir insulinas premezcladas para el tratamiento de la diabetes tipo 1 ya que en estos casos se van a preferir regímenes más intensivos y se va a requerir ajustes frecuentes del bolo de insulina de acción rápida o corta antes de cada comida y en el caso de la diabetes tipo 2 pues si se pueden utilizar este tipo de insulinas premezcladas ya que tienen un costo un poco más sí son un poco más baratas que comprar las otras insulinas aparte sin embargo pues si el objetivo es realmente variar la dosis de insulina de acción rápida antes de cada comida pues los pacientes les va mejor si los ajustan las dosis de insulina antes de cada comida de forma independiente en lugar de utilizar una insulina premezclada y pues bueno aquí tenemos una tabla donde comparamos todas las insulinas que ya vimos sus características farmacológicas cuáles son sus desventajas sus características en sus medios de administración y pues la modificación que tienen con la molécula de insulina normal no sé si gusta que lo mencionemos o si gusta que después lo chequen mis compañeros doctor bueno quizás este cuadro que nos presentas a manera de resumen es lo más importante para tener en mente a la hora de prescribir un esquema de insulina o terapia nosotros tenemos como objetivo cuando tenemos el tratamiento intensivo con insulina arremedar lo más posible a la secreción de insulina de manera en un sujeto normal y recordaremos de las clases pasadas que la insulina se secreta en dos fases una fase basal que son los periodos de ayuno y una fase de picos posprandiales como bien dices ninguna insulina sola es capaz de arremedar este patrón de secreción de insulina por lo que vamos a ver un poquito más adelante vamos a tener que hacer mezclas o inyecciones múltiples o una inyección o una infusión continua subcutánea para tratar de arremedar en lo más posible a este patrón de secreción a mí me gusta a veces ser muy pisquilloso con la nomenclatura y el lenguaje porque aquí voy a abrir un paréntesis cultural lo que nos distingue de los animales no es la capacidad de raciocinio sino el lenguaje el lenguaje de los animales es un lenguaje muy concreto y nuestro lenguaje es todavía más concreto y específico cuando no utilizamos bien las palabras perdemos esa concreción y especificidad cierro el paréntesis cultural y ahora con ese antecedente regreso a este cuadrito nosotros aquí tenemos insulinas y las únicas insulinas son las que se obtienen por el método recombinante que actualmente son la regular y la NPH todos los demás deben de llamarse análogos de insulina y deben de llamarse con esa precisión porque son moléculas de insulina las cuales se han hecho sustituciones que ya bien describiste que les confieren diferentes propiedades en este cuadro nosotros vamos a ver el inicio de acción el efecto máximo y la duración y estas son las características farmacocinéticas que vamos a tener que tomar en cuenta en nuestra mente a la hora de construir los esquemas de insulinización finalmente conviene que aunque si lo mencionaste en un principio recordar que la glargina puede estar en dos presentaciones en la U100 y en la compacta que es la U300 que es la misma molécula solo que se pone en una concentración tan alta la U300 que se modifica otra vez su absorción siendo un poquito más lenta y prolongada ahí faltó en este perdón ahí faltó en ese cuadrito y este gráfico que ahora nos presentas quizás sea el complemento del cuadrito que nos acabas de dar por favor adelante tus comentarios acerca de este gráfico bueno si este gráfico nomás lo puse ya lo vamos a mencionar un poco más adelante para los esquemas de insulina pero es para que puedan ver el tiempo de acción de cada tipo de insulina y por qué se clasifican en acción ultra rápida acción intermedia o acción prolongada en la línea de las Y podemos ver los niveles de insulina plasmáticos y en el eje de las X vemos el tiempo en horas por ejemplo aquí vemos que las de acción ultra rápida como aspartato la lispro la glulicina y otra que no bueno ahorita vamos a mencionar en las vías de administración que sería la insulina inhalada son las que tienen van a tener una acción pues muy corta y vemos van a ser de cero a como cinco horas las de acción corta que sería la insulina regular de 100 unidades pues va a tener una acción un poco más prolongada las mezcladas entre una de acción corta y una acción intermedia como sea la regular de 500 unidades va a ser un poco más larga la intermedia igual va a ser más prolongada y ya las de acción prolongada como sería la de temir la glargina o la de gludec van a ser mucho más prolongadas y si bien lo que ahorita mencionaba el doctor dependiendo de la concentración ya sea de de 100 o de 300 unidades de la glargina esta también cambia su tiempo de acción la de 100 unidades como vemos tiene una acción prolongada que dura hasta casi 24 horas y la de 300 unidades tiene una acción ya ultra prolongada similar a la de gludec que llega aquí en este gráfico incluso hasta las 36 horas mientras que la de gludec pues si sobrepasa el gráfico y pues era lo que iba a mencionar este gráfico doctor también tenía esta otra tablita que la puse porque bueno también trae el nombre comercial de cada uno de los tipos de insulina y igual tiene su inicio de acción su pico y la duración de cada una y pues la incluí porque venía en el libro del doctor Madero y me parece que son las insulinas que se tienen de forma comercial aquí en México y a lo mejor puede ser más útil no sé no sé si está en lo correcto doctor Sí, de hecho es muy parecido solo que aquí ya se incluye la glargina U300 que el nombre comercial es el touyeo y nada más ok una precisión también de nomenclatura el humulin R ya no es rápida porque en realidad no es ni tan rápida es semirápida y semilenta pero como fue la primera que tuvimos de acción más rápida que la NPH pues se le quedó durante mucho tiempo rápida en aras en aras de acomodar la nomenclatura ahora la R se ha convertido en insulina regular ya no es rápida sino que le cambiamos la R de rápida por R de regular adelante ok bueno entonces no sé si hay alguna duda para hacerle la palabra a mi compañero Alex que va a continuar con las vías de administración que ya pueden ahí ver mi pantalla y bueno gracias este pues a lo largo del tiempo han surgido estas vías de administración dependiendo pues del tipo de insulina y pues de su duración como ya lo comentó mi compañero Jesús entonces pues lo más básico que debemos de saber es que pues la mayoría son subcutáneas o bueno cuando es esto se le llama vía de administración regular que se utiliza una inyección subcutánea con agujas y jeringas desechables esto cuando pues tenemos la presentación para cargarla bueno para que el mismo paciente la cargue sin embargo conforme ha ido pasado el tiempo han ido surgiendo estos dispositivos de tipo portátiles tipo pluma o tipo bolígrafo y que se han hecho para facilitar la administración al paciente aquí por ejemplo podemos encontrar insulinas premezcladas como lo mencionaba mi compañero Jesús que por ejemplo se mezcla NPH con una de acción ultra rápida y pues esto ha surgido para comodidad de pacientes que tienen problemas con la visión o pues problemas al mezclar y pues se carga con cartuchos o con agujas desechables o bueno dependiendo del laboratorio ¿verdad? y otra de las presentaciones que tenemos es este que es aparato de goteo continuo subcutáneo de insulina o lo que llamamos también como bombas de insulina que también con el avance del tiempo pues ha ido surgiendo desde este que utiliza este vamos a llamarle centro de operaciones que uno mismo lo puede programar y dependiendo si se trata de un esquema bueno de un esquema basal o embo lo que lo vamos a ver más adelante y que se pueden cambiar la dosis de insulina dependiendo de las necesidades del paciente esto si aumentan sus demandas o si aumenta el ejercicio etcétera y pues bueno con esto es necesario cambiar el equipo de infusión mediante una técnica estéril cada dos o tres días pues porque es un catéter que penetra el tejido celular subcutáneo y bueno en la actualidad está este otro dispositivo que no requiere catéteres y es inalámbrico como ven el equipo de administración ya está directamente aquí y no no es que tenga este catéter verdad que había o sea ya la dosificación ya está directamente aquí y este es inalámbrico y son de los que más se han surgido en los últimos tiempos y pues bueno aquí utilizamos insulinas de acción ultra rápida aspartato lispro y glulicina que estas pues como sabemos se administran con los alimentos verdad entonces pues bueno esto es programable esta forma de de insulina de perdón de administración de insulina fue una muy novedosa que se vendió bajo el nombre de Afrax si mal no recuerdo el nombre y bueno esta es una insulina inhalada un polvo seco regular recombinante como lo mencionábamos este ahorita la NPH y la regular son las que son insulinas recombinantes verdad y esto es nada más para adultos y bueno son dispositivos desechables de un solo uso que se usan antes de los alimentos y pues como mencionábamos como lo mencionó mi compañero después de la inhalación se alcanzan concentraciones máximas de 12 a 15 minutos y se regresan a cifras iniciales en casi 3 horas por lo tanto se dice que este es un bueno es un dispositivo que provee un inicio rápido pero duración breve sí o sea como una pues sí insulina rápida y pues los efectos secundarios es que se han registrado en un estudio 27% de los pacientes tos y está contraindicado en pacientes fumadores o pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica verdad y bueno esto es mi intervención hasta este momento porque voy a intervenir más adelante por ahora le doy la palabra a mi compañera cara vamos a continuar con lo que son los esquemas de tratamiento donde primero tenemos la insulina basal este es el tratamiento inicial en aquellos pacientes con diabetes tipo 2 una vez que estos no llegan a su meta control de hemoglobina glicosilada con cambios en el estilo de vida y los antidiabéticos orales este tipo de esquema es eficaz mientras aún haya reserva pancrática por lo que no se debe considerar en aquellos pacientes con diabetes tipo 1 entonces trata de simular fisiológicamente a la insulina que se produce normalmente en ayunas ayunas perdón que va a ser durante la noche y entre las comidas por lo que pues este va a controlar la hiperglucemia que se va a dar por la producción hepática nocturna y también pues entre las comidas la dosis inicial de esto va a ser de 0.1 a 0.2 unidades por kilogramos por día donde vamos a poder elegir por ejemplo el 0.1 en aquellos pacientes que presenten mayor riesgo de hipoglucemia como son aquellos adultos mayores los neprópatas los hepatópatas mientras que vamos a elegir lo que es el 0.2 en aquellos que presenten obesidad y no tengan comorbilidades pero realmente esta dosis se puede extender hasta 0.5 que va a ser la dosis máxima y aquí una vez que se supera esto entonces debemos de cambiar de tratamiento de esquema o también podemos comenzar con lo que son 10 unidades por día entre los tipos de insulina que podemos utilizar está la NPH que esta se va a recomendar que se aplique en la noche antes de dormir una dosis ya que si se aplica antes de cenar el efecto puede terminar durante la madrugada y aquí en la mañana el paciente puede presentar hiperglucemia que sería el fenómeno del amanecer y la otra dosis que se da pues va a ser durante la mañana y también podemos indicar lo que son los análogos que estas van a hacer lo que son la clarkina el de temir o el de gludec los cuales se van a poder administrar a cualquier hora del día donde aquí el horario lo va a preferir lo va a decidir el paciente y aquí se prescribe a cualquier hora porque su efecto va a durar más y no va a tener picos en su acción máxima entonces como pueden ver aquí está lo que es la insulina NPH de ejemplo que como solamente dura un cierto tiempo tenemos que agregar otra dosis para que nos cubra todo el día lo que son las hiperglucemias en ayuno en esta tablita vamos a ver las diferencias entre estas insulinas donde podemos ver que la NPH tiene como desventajas que su duración va a ser menor en su efecto de 6 a 7 horas y su y es por eso que se va a dar en dos dosis mientras que su pico va a ser muy alto que se va a dar durante es que perdón me equivoqué la duración de la NPH es de 10 a 15 horas que estamos viendo aquí por eso la aplicamos dos veces para que cubra todo el día y su efecto máximo va a ser de 6 a 7 horas que como pueden ver su pico es un poco más alto que las demás por lo que aquí se presenta un riesgo mayor de hipoglucemia y en cuanto a sus ventajas es que este va a tener un costo menor por lo tanto lo vamos a poder utilizar en aquellos pacientes que no tengan una meta estricta de hemoglobina glucosilada presente en bajo riesgo de hipoglucemia y sus recursos económicos sean limitados dentro de lo que son las insulinas análogas tenemos a la de Temir Clarguina de Gludec los cuales van a tener la ventaja de cubrir las 24 horas con una sola inyección y su acción aquí va a ser más plana o más en meseta que lo que es la NPH pero su desventaja va a ser que su costo va a ser mayor como lo pueden aquí ver dependiendo de su presentación por ejemplo la pluma de Clarguina puede costar hasta mil pesos y la de Gludec puede costar hasta dos mil pesos y una de las diferencias entre estas mismas va a ser que la de insulina de Temir va a tener un pico un poco más alto que la Clarguina como podemos ver aquí y la Clarguina U300 y lo que es la de Gludec van a presentar menos hipoglicemias que todas estas anteriores en cuanto al ajuste de dosis esto se va a hacer una o dos veces por semana quiere decir que la vamos a ajustar de tres a cinco días donde para hacer esto debemos de medir la glucemia matutina que va a estar en ayuno todos los días en la cual vamos a sumar dos unidades y en tres a cinco días seguidos se superan las cifras de objetivo y si la glucosa exceda de 180 miligramos sobre decilitro entonces sumamos cuatro unidades aquí tenemos el ejemplo de cómo vamos a ajustar esta dosis donde si el paciente presenta una glucemia en ayunos de 140 a 180 sumamos dos unidades si tiene de 180 a 220 cuatro unidades si tenemos de 221 a 260 seis unidades y así es como lo vamos a ir sumando en caso de que el paciente presente un episodio de hipoglucemia que este va a ser mediante síntomas como es la ansiedad diaporesis palidez o confusión o en caso de que tengamos una glucemia en ayuna menor a 70 miligramos sobre decilitro entonces aquí lo que tenemos que hacer es disminuir la dosis que puede ir de 2 a 4 unidades y ese sería el primer esquema no sé si tengan alguna duda Karen déjame le comento que el ajuste efectivamente se hace con el promedio no con una sola medición sino que uno va a sacar el promedio importante cuando ya estén en su práctica es recordarle a las personas cómo se saca un promedio porque por increíble que nos parezca hay gente que no lo sabe hacer debe de ser con la medición de glucosa capilar en ayunas no con otras mediciones esto de entrada nos hace pensar que cuando vamos a poner un esquema de insulina uno de los prerequisitos es que la persona sepa cuando menos medirse la glucosa capilar si no tiene este recurso es muy difícil que nosotros podamos ajustar adecuadamente las dosis de cualquier esquema que vayamos a poner yo en lo personal no utilizo cinco días utilizo tres días ¿por qué? porque si el paciente está muy descontrolado me tardo mucho tiempo en llevarlo a una buena cifra de control pero esto es cuestión de preferencias y yo no utilizo precisamente este esquema sino que utilizo lo de los 90 miligramos está bien primero hay que definirle la meta a la persona si es una persona con mucha expectativa de vida que requiere un control estricto y que no tiene comorbilidades ni riesgo de hipoglucemia la meta va a ser a que siempre esté en ayuno entre 90 y 120 o 130 como máximo cuando tiene menos de 90 restar dos unidades en el promedio cuando tiene menos de 90 en el promedio de tres días restar dos unidades cuando tiene de 131 a 160 meter dos unidades de 161 a 200 tres unidades etcétera porque a veces los pacientes no hacen bien el promedio y se incrementan muchas unidades como aquí dice incrementar 8 y 10 unidades y la verdad caen en hipoglucemia y esto no es bueno porque desisten muy rápidamente de volver a utilizar insulina entonces un esquema un poco más suave no tan intenso pudiera ser más adecuado pero si con un intervalo de días un poquito más corto en lugar de 5 o 3 días y bueno esto es el esquema de insulina basal me gustaría que recordar que lo que dijo Karen es muy importante esto lo único que está sustituyendo es la fase de liberación de insulina basada en el periodo de yunos más grande y requiere que para que funcione que el paciente tenga cierta reserva beta que significa hacer pituitos de insulina después de los alimentos si el paciente tiene un deterioro de célula beta más importante un solo esquema basal no va a servir adelante bien doctor entonces pasaríamos al siguiente esquema que es insulina plus que esta se indica cuando a los 3 meses que se mide la hemoglobina glucosilada no se llegan a las metas de control con insulina basal por lo que se va a añadir una dosis de insulina brandial la cual se va a administrar antes de la comida más copiosa o la que va a tener mayor glucemia posprandial el objetivo de este esquema va a ser disminuir la hiperglucemia pre y posprandial que se presenta conforme va avanzando el deterioro de la célula beta entonces recordar que otra vez este tipo de esquema solamente va a ser para diabetes tipo 2 y no para diabetes tipo 1 su dosis inicial puede ser de 4 unidades por día o podemos calcularla con el 10% de la dosis total que teníamos basal la cual se va a administrar como pueden ver aquí es esta de verde antes de la comida con mayor glucemia posprandial entonces en esta vamos a utilizar como les dije el esquema basal que va a ser aquí en este caso la NPH y también agregamos lo que es una dosis de las insulinas de acción ultrarápida como son Lispro glulicina aspart y la regular en caso de que pasen otros tres meses y no se controle esta hemoglobina glucosilada podemos agregar una segunda dosis que sería en la segunda comida que tenga mayor glucemia posprandial donde por ejemplo en este gráfico podemos ver que la insulina basal va a ser la de NPH que se administra una a la mañana dos tercios de la mañana y un tercio en la noche y la insulina brandial es la que está en verde que se agrega en este caso una dosis antes del desayuno y una antes de la cena en cuanto al ajuste aquí se va a hacer midiendo la glucemia capilar pero en este caso es posprandial quiere decir dos horas después de comer donde si en tres días seguidos se supera el valor de 180 miligramos sobre decilitro entonces aquí se agrega de una a dos unidades por cada tres días y en caso también de que el paciente presente un episodio de glucemia también se hace lo mismo se disminuye de dos a cuatro unidades o del 10 al 20% y en cuanto a sus diferencias vamos a tener que la insulina regular vamos a tener que administrarla de 30 a 60 minutos antes de que comience la comida al paciente su duración va a ser mayor de 5 a 8 horas por lo que va a haber mayor riesgo de hipoglucemia y el costo aquí va a ser menor mientras que las insulinas juntas rápidas estas se pueden administrar de 5 a 15 minutos antes de las comidas tienen una duración de efecto de 2 a 4 horas por lo que hay menor riesgo de hipoglucemia pero sus costos van a ir aumentando y ya pasaríamos al siguiente no sé si tengan duda de este ¿cómo es que se va a ajustar la dosis del bolo? del bolo es una unidad si en 3 días se supera lo de 180 miligramos por decilitro o sea por ejemplo si pusimos 4 unidades al principio si sale alta a los 3 días ponemos 5 ¿pero a qué hora se hace esa medición Karen? se hace posprandial exacto ahí si queda si es muy importante que hagamos la diferencia el esquema el esquema lo vamos a modificar con el promedio de glucosa en ayunas y el promedio del bolo que se va a dar efectivamente en la comida más copiosa lo vamos a modificar con el valor de glucosa 2 horas después de haber aplicado o de haber comido Gabriela Ramón por favor recuérdanos ¿cuál es la meta de tratamiento de la glucosa 2 horas posprandial? es menor de 180 miligramos por decimitar ok Jason López ¿estás de acuerdo ¿acabas de decir Gabriela? si si son menos de 180 ok de acuerdo entonces estamos de acuerdo que de lo que se trata a veces cuando uno ve los esquemas de insulinización los veo un poquito complicados porque le ponen a uno muchas gráficas y rayas y líneas y números etc pero si a mí me preguntan de manera sencilla doctor dígame ¿de qué se trata esto de la insulinización? yo le tendría que decir a mis pacientes de lograr con varias inyecciones de insulina que los niveles de insulina sean como cuando usted no tenía diabetes y que los niveles de glucosa estén tan semejantes a como los tenía cuando usted no tenía diabetes esto tiene un efecto psicológico muy importante porque el paciente se da cuenta que antes de tener diabetes él estaba normal y va a tener deseos de estar normal entonces se va a motivar un poquito más a ponerse varias inyecciones porque tomen el escenario de una señora de un señor que tiene cincuenta y tantos o sesenta y tantos años que viene con ustedes por primera vez de usar pastillas y que no ha llegado a sus metas pero a él le gusta tomar pastillas porque ni quiere hacerse las mediciones de glucosa ni quiere inyectarse muchas veces entonces una manera de comenzar a motivarlos es decir usted estuvo normal y eso es lo que queremos recuperar hay una cosa que es muy importante que me parece que voy a tomar aquí este último cuadrito que nos pone Karen para entender que son tres cosas de las características de la farmacocinética de todas las insulinas y los análogos de insulina el inicio el efecto máximo y la duración son cosas y parámetros que siempre hay que tomar en cuenta para la hora de escoger qué tipo de esquema vamos a tener el costo bueno también es cierto que es importante pero estos tres parámetros de farmacocinética quizás es lo que mayormente les va a ayudar a escoger el tipo de tratamiento que van a requerir los pacientes déjame les pregunto de manera personal dos cosas para toda la clase desde luego uno quién se puso a examinar los tipos de plásticos que utiliza día a día y dos quién tiene un familiar que tiene diabetes y que potencialmente va a utilizar insulina o que ya usa insulina en el primer caso alguien sí hizo la revisión de sus plásticos yo traté pero bueno nada más en unas botellas pero no decía lo cual es gravísimo porque por ley deben de decir yo revisé los papers de mi mamá y estaban en este en bueno en número dos el triangulito estaba un dos y ese es bueno o ese es recomendado para el envase el envase de alimentos o no pues me parece que sí ese sí sí ese sí muy bien a mí me aterra porque en México somos tan laxos con las leyes y tan corruptos en su aplicación que muchos de los envases que utilizamos no tienen esa leyenda o sea la verdad ahora ¿quién tiene un familiar que usa insulina? yo yo tenía uno bueno ahora si ya no lo tienes bueno pues ya ni modo pero si lo tienes este va a ser importante son de 20 pastillas no aquí se decidió ok bueno entonces este vas a tener este la situación de 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 poder aprovechar este curso y bueno te vas a hacer más fácil la aplicación de insulina para hoy que es miércoles para mañana en la noche bueno pues este el resto de los esquemas no sé si el equipo tiene contemplado algo de la infusión continua de insulina no sé no doctor pero lo podemos agregar no la verdad está un poco complicado quizás generalidades y quizás no ver en detalle lo de la infusión continua de insulina que si es un poquito complicado pero si este las indicaciones de este tipo de de administración y vamos a cerrar con complicaciones una pista complicaciones agudas y complicaciones crónicas y cómo evitarlas muy bien jóvenes nos vemos mañana por favor a las 8 de la noche que tengan buen día muy bien doctor gracias 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 gracias